buenas tardes señoras hoy día ya debemos haber acabado el cojín y ya yo lo termine un poquito me demorado porque la máquina se llama logrado entonces hoy tenemos que sacar las todos los alfiles todo limpiar la prenda no sacar todo lo que nos sirva nada y este ya lo he volteado y miren cómo me ha quedado como les dije si han colocado como yo les les he dicho esto queda así miren este es el lado revés el lado revés que no hay no van a notarse ni una costura nada como y luego le dije que dejarán a un costado que dejaron unos 10 centímetros y yo también he dejado mire ya lo volteado y me queda así de esta forma entonces yo le he dejado una costura en este lado miren ustedes traten de que no dejen costura este lado traten dejar a este lado porque yo he dejado aquí un poquito que lo que esté pliegue un poquito que es molestoso para el vuelta y que ganar entonces mejor deje más o menos por aquí unos 10 centímetros entonces yo he dejado en este lado miren por aquí le he dado la vuelta por aquí he dejado chiquito nomás yo ya pero ustedes con unos 10 centímetros o 12 ya para que puedan voltear y luego agarran este lado solo este lado solo este lado sin la siguiente o la tela siempre está una tela ustedes no agarran la tela solo agarre la tela del cojín no el forro ya entonces ustedes lo ilvanan esa partecita y lo ilvanan a un centímetro a medio centímetro hacia abajo lo ilvanan solo es para ilvanar a medio centímetro hacia abajo y luego lo cosen al ras de lo que han cosido esta parte de aquí bueno lo cosen por eso estoy diciendo agarran y cosen medio centímetro hacia adentro y lo cosen a máquina una vez ilvanado lo cosen a máquina solo esta parte eso es lo que yo he hecho el corte y el banado y lo he cosido y luego ya se va a entrar eso para adentro si ustedes quieren le pueden pasar por acá una pequeña puntada pero si no le dan una puntada invisibles suavemente así y suave y esto queda así y la prenda les va a quedar el cojín les va a quedar limpio 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 o totalmente limpio no va a haber nada de costuras hacia adentro o si ustedes tienen otra técnica mucho mejor que esta normal ustedes pueden hacer yo no estoy haciendo una muestra nada más entonces ya hoy día hemos terminado y deben hacer el otro cojín el diseño que ustedes deseen ya este es un diseño que está listo y así terminamos nuestro cojín miren no se nota nada por acá nada por acá y así debe quedar las esquinas con nuestros con nuestros rosones igual miren listo entonces ya está nuestro cojín acabado entonces ustedes ya tienen que iniciar el otro cojín tienen sábado y domingo y en esta semana ya estamos terminando prácticas muchas gracias cuídense mucho buen fin de semana y suban sus evidencias por favor gracias hasta el lunes